Antes de comenzar este video me encantaría invitarte a mi alianza, como puedes ver ese es el nombre de mi alianza Si estás interesado en unirte puedes dejarme tu nombre de usuario aquí abajo y mandar la solicitud ya que es una alianza privada Empieza el video Hey que tal lunes, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta al Marvel Future Fight Y como viste en el titulo vamos a subir a Caron Danvers o Capitana Marvel a Tier 2 Así que si quieres ver su poderío, quédate en el video Ok gones, ya estamos aquí, vamos a comenzar con lo que viene siendo enseñándoles a mi Capitana Marvel Tiene el traje negro como pueden ver, les voy a enseñar lo que tiene las estadísticas, ah perdón me equivoqué, vamos a detalles Y aquí le pueden poner pausa y pueden comparar mi Capitana Marvel con su Capitana Marvel Les estoy enseñando lo que tiene de equipo de ISO 8 y de cromos, los efectos de mi cromos Ahora pueden ver que tiene todos los ataques con ataque de energía Y luego en la defensa tenemos defensa de energía y todas las defensas En las botas PG y en la faja tenemos daño y penetración de defensa con recarga de habilidad Ahora el ISO C tiene fuerza de Hulk cabreado Y el obelisco que tiene daño crítico todas las defensas y me hace invencible 3 segundos Que está muy chido que te haga invencible Y ahora pues vamos a comenzar con las pruebas Vamos a irnos a la última misión del Capitulo 10 Obviamente es Tier 1 Vamos a probarla, ay perdón déjenme el equipo y ahorita vengo Bueno ya estamos aquí dentro de la misión Y pues como pueden ver es Tier 1 Tiene la habilidad número 4 que la hace inmune a todo el daño durante 4 Creo que son 5 segundos Lo cual es una verdadera brutalidad Ahora me estoy dando cuenta De que estaría todavía más chetada si le pusiera más recarga de habilidad Y así técnicamente me podría hacer inmune a todo el daño más seguido Y pues podría servir para técnicamente todo Y pues entonces yo les adelanto esto y ahorita nos vemos Y como pueden ver ya llegamos contra Reina Yo creo que vamos bastante rápido Bueno ustedes lo vieron ahí en cámara rápida Pero me refiero a que pasó ese piso bastante rápido Entonces aquí como pueden ver Este pues es su sobredota de poderes La habilidad número 5 le da buenos buffos a la Capitana Marvel Y así es Invencible de nuevo Vamos a ver si Reina es capaz de quitarle algo de vida Y pues bueno ahí le dio un pinchazo Pero técnicamente la dejó casi como nueva Y lo que nos importa es el tiempo de la misión Vamos a ver en cuánto tiempo logró pasar Lo que ha ido haciendo de esta misión Y tardó exactamente un minuto con 7 Pasándose esta misión Ahora vamos aquí a ser Dios de Villanos contra el Doctor Octopus Y vamos a ver si podemos vencerlo Siendo Tier 1 También esto se los voy a adelantar en cámara rápida Y al final cometí un grandísimo fail compañeras Chequenlo Tener a ver si se dan cuenta cual fue mi fail, chequen chequen dejé que me la mataran y no reinicie la misión, no puede ser y pues ya, se va a quedar así y ahora vamos a un juego en equipo vamos a ver si mi capitana Marvel es capaz de ganarle a Máquina de Guerra en Tier 2 Máquina de Guerra es muy buen héroe, sobre todo en Tier 2 y con el traje, con el traje mejora mucho, su habilidad número 5 y su número 6 destrozan aquí creo que Vision fue el que se salió de la partida y vean, 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 vean como explotamos a Bullseye vamos a ver quien fue el que ganó le gané y eso que Máquina de Guerra es bastante fuerte y pues técnicamente yo creo que también tiene mucho que ver los cromos entonces, vamos a lo que concierne en el video compañeros vamos equipo vamos a buscar a mi hermosa Carol Danvers le damos en desarrollo y se viene lo más épico ya solo me quedan dos vales de Máestría Tier 2 compañeros, vamos a subirla pero mira nada más que belleza Carol Corpse vamos a compartirlo por la alianza aquí tienen el beneficio de ser Tier 2 me potencia todos los potenciadores en 20% y hace que duren un 30% más es una verdadera locura este personaje y pues vamos a la siguiente misión compañeros y bueno compañeros ya estamos de vuelta me vino a la misma misión solamente para poder hacer una exacta comparación del tiempo de misión que pues tardó en Tier 1 a Tier 2 como pueden ver se nota se nota leguas que va bastante más rápido pero no sé eso lo podemos ver a final de la misión pero yo siento sinceramente que va mucho mucho más rápido el tiempo de la invencibilidad o de inmune a todo el daño que gana también es este potenciada entonces como pueden ver me da 5 segundos o 6 segundos no alcanzo bien porque yo lo estoy editando y no tengo la pantalla del video tan grande como ustedes y pues es una barbaridad creo que le da 6 segundos y mi tiempo de recarga de habilidad tarda 7 segundos entonces con que le ponga un poco más de recarga de habilidad Carl Danvers o Capitana Marvel se hace un arma en acción ya llegamos contra Reina sinceramente vamos más rápido vean ya llegamos a la mitad de la vida y Reina ni nos ha tocado nada vean 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 adiosito compañera apestosa ahí estamos perfecto vamos a ver el tiempo que tardó en pasarse esta misión y ahorita les voy a meter también aquí al lado el tiempo que tardó sin ser tier 2 como pueden ver 52 segundos tardamos completando la misma misión ahora vamos contra el Dr. Octopus recuerden que sin querer no reinicié la misión y pues la dejé a media vida y pues vamos a ver si en tier 2 este Carl Danvers es capaz de quitar la mitad de la vida a nuestro querido amigo Octopoy de varios tier 2 que yo he tenido que la verdad no puedo quitar ni media vida al último jefe de asedio de villanos sobre todo en mi cuenta en mi cuenta secundaria yo creo que es por dos cromos es que les digo que mucho influye los cromos aquí tengo unos mejores cromos y pues ahí estamos ya le queda menos le queda un cuarto menos de un cuarto de vida vamos 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 9000 2000 ahí estamos perfecto es capaz es capaz es capaz Carl Danvers este capitano Marvel jugando un poco con precaución es capaz de derrotar al último jefe de asedio de villanos y ahora pues dije bueno voy a ver que que este como se llama esto que batalla de alianza hay el día de hoy y casualmente era la batalla de alianza de universal ustedes lo más seguro es que lo estén viendo a cámara rápida todo esto porque técnicamente la batalla son 10 minutos déjenme les voy adelantando algo lo que viene siendo Carl Danvers yo digo que le falta un poco más de fuerza para poder pasarse ella sola la batalla de alianza pero es capaz yo puedo decir que si es capaz de pasarse la batalla de alianza pero si le falta un poco de fuerza yo creo que mejorando un poco más mis cromos yo creo que ya podría ser capaz de pasarse toda la batalla de alianza universal ustedes van a ver que en algunos instantes cambio de personaje yo creo que ya sabrán a que personaje metí en esas áreas sobre todo cuando empecé a ver que el tiempo se me estaba agotando dije no puede ser quiero pasarme esta misión porque me gusta jugar la moda la moda extrema aunque ahí nunca paso de los 40 mil puntos pero dije tengo que pasarla si o si la tengo que pasar y pues claro este capitana Marvel va a su rollo le digo yo creo que si es capaz de poder pasarse la batalla de alianza pero si si noté que por este que en mi caso en mi cuenta le falta un poco más de daño de todos modos ya estoy farmeando este algunos cromos que según yo son buenos para para tenerlos en el inventario pero así es pude pasar este la batalla de alianza un poco más rápido de lo normal de hecho ustedes van a ver este en unos instantes con cuánto fue el tiempo que me quedé para pasar la batalla de alianza en casi todo utilicé a capitana no sé por qué le quiero decir por su nombre si no sé no sé creo que ni siquiera se podría llamar así yo creo que se llama así no sé por qué me sonaría que se llama así pero bueno yo me voy a mutear un ratito para que disfruten más del video y de la canción que está de fondo acompañarnos así que ahorita nos volvemos a escuchar y 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 Así es, como pudieron ver, gracias a Loki pude completar la batalla de alianza Yo creo que sin Loki, la capitana no lo hubiera podido pasar Porque como les mencioné hace rato, le falta un poco de carácter Para poder matar a las bestias cílidas Esas son las recompensas que me dieron ese día Y pues, este fue mi review de la capitana Marvel en Tier 2 Espero que te haya encantado Si eres nuevo, te invito a que te suscribas Coméntame aquí abajo, pues, que te pareció Cómo llevas tú a tu capitana Marvel Un saludito para todos los puestos de la alianza Un saludito para todos Y este, yo soy Sir Dragon Si eres nuevo, deja tu like, comenta, suscríbete Comparte el video con todos tus cuates Para que la comunidad de Marvel Future Fight siga creciendo cada día más Y nos vemos hasta la próxima Adiós 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 Adiós